Ya regreso el palomino pa' que se pongan al tiro Seguimos buscando mercados de ataque no la miro Padrino, ya regreso el palomino Hay nomás pa' que compartan y comenten Saludito y mucho amor pa' toda mi gente Ya regreso el palomino Que tranza palomos, bienvenidos a un nuevo videito Aquí chachareando con el palominos Que onda mi gente La panzonita más caliente No se crean mi gente El día de hoy es domingo Estamos aquí en Spring Valley Ya nos estamos preparando para empezar a chacharear La verdad ayer fuimos a grabar Y nos salieron muchas cositas Así que decidimos pues juntar el día de ayer Y el día de hoy, ojalá y hoy nos vaya mejor El día de ayer nos salieron muchas cosas Y pues decidimos juntar La cacería de ayer y la cacería de hoy Pero pues ya no tanto Estamos en Spring Valley Son como las 7 y media de la mañana Y ahora si vamos a darle mi gente Quiero mandar un saludito hasta Durango Para Anthony, Antonella y Odel Muchas gracias compa, siempre veo tus comentarios Y se te agradece machina el apoyo Quiero mandar otro saludito a José Viera Y ya por último Quiero mandar un saludito para la familia Guevara Que no se pierden los videitos Allá hasta Saltillo Muchas gracias mi gente Pero ahora si Hay que empezar el videito ¿Cuánto es esto? Oh ¿20? 20 dolaritos Está perrono este Se ve 20 Dishon Dishon El 98 ¿Tienes un cambio para un $20? Sí Muchas gracias Gracias, un buen día Los palomos nos animamos La verdad, por el detallito de abajo Como que están recortaditos Pues ya no nos estamos ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? ¿Qué onda? ¿Ahí salió? No, así de nada, ya te la sabes Arre, Simón Les digo palomos, ya armamos estos en $15 Quería $20 Pero la neta le estábamos viendo este detallito aquí Abajo de aquí de la costura Como que le recortaron Y pues la vamos a tener que invertir ahí Como para que la arreglen Pero pues está bien perrón, la neta Es del $98 Y pueden ver al Taos, al Bug Bunny, al Piolín y al Scooby-Doo Una colaboración inesperada, ¿no? Pero pues vamos contentos con esta piececita De $15, ojalá y lo arreglemos Y pues yo creo Chancy Si nos dan unos $40 La verdad no la he investigado A ver si se... A ver en cuánto se está yendo Se me hizo un muy buen precio Porque es de pana y pues está perrón Pero palomos Pues aquí andamos en National City Y les quiero encargar Bien machín Que vayan a suscribirse al canalito aquí De mi compita Pickup con Jimmy Aquí le voy a poner una fotito del canal Está empezando su canal de YouTube Y pues también le gusta aquí andar Pues vendiendo chacharitas Y levantando cosas ahí en los callejones Y en todos lados Va empezando su canalito Ahí para que lo apoyen bien machín Y ahí le comenten que Pues van de parte del Palominos Y pues ahí apóyenlo bien machín Ahí se los encargo Así es, gracias, gracias mi gente Gracias, gracias ¿Cuánto tiene este? ¿A cómo estos los? ¿A qué? Yo quería 20 por ahí 20 No tendré el otro De pura casualidad Ahí está Gracias Voy a agarrar Están en cuatro ¿Verdad? Vale, muchas gracias Sí, buen día La íbamos a armar en cuatro palomos Pero nos dijo tres Yo creo por el detallito La neta Pues voy a ver A ver cómo Le hago ahí para pegar El Jordan Pero me queda Y la neta Se me hace bien perrona Watch en el Jordan centrado Nomás que aquí Tenemos que ver Cómo se va a pegar Pero pues La neta Yo creo Está en buenas condiciones Yo creo No ha de bajar De 20 dolaritos Y palomos Pues yo creo Que va a haber Vamos a juntar La chachareada De hoy Con la de mañana Porque la neta Siento que Pues No salieron muchas cositas Mi gente Y la neta Yo sí soy un poco exigente Pues Con el contenido Que les quiero traer Y pues la neta Sí quiero que salgan Cositas chidas Y no quiero nomás Subir por subir Pues lo voy a juntar Con mañana Ojalá y mañana Nos vaya mejor Y salgan cosas Perronas Hoy nomás salió El overall ese De los Warner Brothers Y pues esta camisita De Jordan La neta Pues no fue un día Muy exitoso Pero pues Ya nos dimos la vuelta En National City Porque pues vinimos A dejar cositas Ahí que hemos estado Armando la semana Ahí para ponerlas En el puesto Y pues venderlas Y pues seguir Pues moviendo el dinerito Vendemos Compramos Vendemos Compramos Pero pues sí Ahí yo creo Pues ya El siguiente clip Va a ser mañana Con el que Transa Palomos Bienvenidos A este nuevo videito En Spring Valley Sí No pues desde el primer video Ah ¿A poco sí Ahí andan? No muchas gracias Si querés Acá para no Salir en medio De los carritos Hasta los niños Muchas gracias Buenos días ¿Cómo andamos? Buenos días Pues ya entramos Mi gente Ya andamos aquí Bien pilas A ver qué sale El día de hoy Buenos días Buenos días ¿Cuánto tienes Los Blazers? 35 35 ¿Y los Dunks 20? 20 ¿Cuáles son los Jutsu? El Palominos Andale Sí Me gusta compartirle La racita Acabo de Descubrir Sí No Sí La voz ¿Cuánto es este? Hasta Andale ¿Ya sabías que iba a venir o qué? La neta no sé Casi los Casi los fines de semana Siempre me vengo para acá Porque aquí es donde encuentro Las cosas más chidas La neta A ver Por la pura caja Los Fragments Son los Jordan 3 Mira Con la pura cajita También perrones Y creo que son de mi size Son 12 También perrones Acá es donde tienen los chidos ¿Cuántos los tienes? Esos quería 200 También perrones Pero vamos a pintar La Fragment ¿Has visto el Jordan 1 de Fragment? El azulito No, está bien caro Está bien perrón Ya, ya, ya No, están bien perrones estos Ahorita apenas vengo llegando Pero déjame ver Pero están bien perrones La neta También tengo Los Dunks Los South Beach Dunks Y luego los Michigan Gracias Los Michigan ¿Verdad? Sale, ahí estamos, eh Sí, igualmente Ahí que vendan mucho ¿Están bien estos, eh? Los Kai ¿Cómo estamos? Bien, bien ¿Y usted? Hola, Palomino ¿Cómo está? Bien Aquí andan Vendiendo Vienen como cada mes, ¿verdad? Estos en 60 ¿Lo estamos dando bien o no? Los estos Los Yeezy 60 Pues sí son originales Déjenme ahorita Vean cuántos están yendo A ver HP HP 54 26 No, están bien, eh Yo creo que sí se la van a vender Se van como en Yo creo como entre 90 a 100 dólares Sí Sí Están como en 90 a 100 dólares Están perrones En 20 Traigo esa La bonita ¿Verdad? En 20 Ahí está tu precio original ¿Cuánto cuesta? Es de la Coraline Ahí está, miren 44 dólares Está cerrón Y ahí está dando en 20 Si Si prendes, bonito ¿Oh, sí? Sí Sí, aquí está tu Como para Navidad Yo la uso para Navidad O para Halloween El adorno, ¿no? Está curada ¿Cuánto tienes el PSP? ¿Qué prensa es? 80 ¿Sí? ¿Prende? Sí Ah, ok No Ah, ok ¿Qué prensa es? ¿Cuánto es el WG games? Uh, depende Es como Es como Es como Es como Es como Es como Ah, esto no Ya se lo saben Yo me chime todos tus videos Sí, no Muchas gracias ¿No quieren mandar un saludito ahí? Un saludito ya para toda la banda de México Es de ¿Cómo se llama así? Spring Valley Spring Valley Sí, aquí andamos Esto Muchas gracias ¿Cuánto tienes esta? Esta a 20 Me la dieron cara, güey Sí, está perrona Sí, está perrona Sí, está chingona Me queda grande Me queda grande, güey La empresa ya está, ¿sende? Este... Es por arena Sí, está perrona ¿No te quedó? Sí, pero me queda un poquito grande Está en la lejos de la Me costó mi cara ahí Allí en el es por arena Una señora que estaba viendo Pura de la polo Sí, güey ¿Cuánto lo tiene? 60 ¿60? 60 ¿No tiene foto para ver cómo se ve grande? ¿Quiere ir a si te ayudas? Lo podemos poner allá Sí, sí Está grande, ¿eh? Ah Es grande Te cabe en la yarda Pero es un slide Y luego tiene de esas Que donde puedes poner las bolas Está bien padre, ¿eh? Pero es como Pero es como brincolín También como Nomás es como una resbaladilla Es un slide Y un pequeño play Como una Una casita Play Ajá Dice que tiene su compresor Para prenderse Ok, gracias Y este con cuál se infla con Um, they plugged it in Electrical ¿No? ¿No tiene su compresor? ¿Un electric compressor? ¿De pura casualidad? ¿O tiene que seguir echando? No, it's supposed to stay open A ver, un saludito para quien Para mi tía Jazz Aquí andamos, ¿verdad? En Spring Valley Ajá Aguasá, darte para acá No nos vayan a machucar ¿Y tu hermano? ¿Ahora no vino? ¿Ahora no vino? ¿A dónde está? Sí Es que ese día no subí el video Porque no agarré nada Pero ahora sí Ahora sí lo ponemos Ay, los deje allá en el carro ¿Vas a venir la otra semanita? Ay, sí se acordó Los stickers Sí, ya saqué stickers Para darles Sí Ah, para la otra semanita Te los traigo, ¿eh? Sí vas a venir Pero te acuerdas, ¿eh? Te voy a dar dos Ok Ok, para que le des uno A tu hermanito No, muchas gracias, ¿eh? Este sí lo va a subir al ratito Ok Ok, ándale pues Bye, nos vemos Bien, ¿y tú? ¿Cómo? Allá vas por aquí también Y mi mujer dice Ay, va, corre Y tántalo ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? ¿Aquí andamos? Nada, vamos en cero ¿Y tú? Tampoco Bueno, anda acompañando mi jefe, ¿no? Ah, sí No, yo no he agarrado nada Y se vamos Ya Vale, a veces todo el palomino Ah, es todo Tecate No, la rocilla de Tecate Al buen pan de Tecate El más perrón de México Ahí estamos, carnal, ¿eh? Dale ¿Cuánto tiene la maleta? 40 40 Órale, son dos Gracias ¿Cuánto tienen los Yeezy? Ah, 170 170 ¿Qué es eso de tal? Gracias Las chanclas 40 40 Son buenas, ¿eh? ¿Cómo ande? Son buenas Los palomos ya salió lo primerito del día Agarramos estas chanclitas Yeezy Slides en 40 dolaritos Ay, ya se me andan cayendo Los agarramos en 40 dolaritos La neta, se sienten bien esponjositas Estoy segurisísimo que son originales La neta, si tienen quebrada de agarrarse unas La neta, agárrense unas porque están bien cómodas, la neta Este colorcito se llama Green Glow Yo creo que si corremos suerte la vamos a vender unos 70 dolaritos Ya le ganamos 30 dolaritos Pero aunque esté tan triste la cosa, mi gente, es lo primerito que nos sale, la neta Ya con que le ganemos unos 20, 30 dolaritos nos quedamos contentos Están perrones, guachen Ya lo primerito que sale el día de hoy Palomos, pues andamos acá en Spring Valley Y aquí queremos promocionar el puestecito aquí, el compita Si quieren comprar botitas de, pues del trabajo, ¿no? De la cactus Aquí a excelente precio ¿En cuánto le estamos dando? 65 65 dolaritos Tenemos 6 estilos diferentes Para jardinería, para el cemento, el roofing Pueden preguntar, tenemos desde el 5 hasta el 12 Cualquier pregunta, pues aquí estamos en Spring Valley Nomás nos rotean en el espacio Ahí está Y estos, ¿en cuántos los tiene? Por esos A ver, ¿qué son los que son? Estos dame 15, ¿ten? 15 Quiero mandar a felicitar a Mark Telle hasta la Ciudad de México Muchas gracias, carnal, por el apoyo Aquí del Palominos, que cumplan muchos años más Y cuando andes acá en San Diego, pronto nos vemos Palomos, pues yo creo que aquí va a quedar el videíto de hoy La verdad, pues estuvo muy calmadón la cacería este fin de semana aquí en San Diego La verdad, mañana nos regresamos a TJ Porque la neta, los sobre ruedas es donde nos cojamos bien machín Siempre aquí Pues ya tiene ratito que no encontramos algo aquí en Spring Valley En National City, estado calmadón Mañana vamos a andar en la Colonia Libertad Ya regreso el Palomino, pa' que se pongan al tiro Seguimos buscando mercados Donde está que no la miro Padrino, ya regreso el Palomino Hay nomás pa' que compartan y comenten Saludito y mucho amor pa' toda mi gente